Saludos, familia LifeVantage. ¿Cómo están todos ustedes, familia LifeVantage Latina? Mi nombre es Sheila de León, Elite Pro 7. Bueno, ahora consultora ejecutiva 1. Te envío un fuerte abrazo desde Bayamón, Puerto Rico. ¿Qué te puedo decir? Ya cumplí 10 años en LifeVantage y hace tiempo que no me sentía tan feliz, ¿verdad? Con todo lo nuevo que viene, pero especialmente con nuestro nuevo plan de compensación Evolve. Y yo me siento sumamente emocionada, feliz, y es mi deseo, ¿verdad? Que a través de este entrenamiento tú te puedas sentir igual. Y más importante aún, puedas aprender las actividades que te van a permitir aumentar tus ingresos. Empecemos, ¿verdad? Mencionando que este nuevo plan de compensación Evolve inicia el 1 de marzo 2023 y aplica a consultores en el territorio de Estados Unidos y de Puerto Rico. Se diseñó un plan de compensación que va a remunerar las ventas de productos, la retención de clientes, la creación de un equipo y el ascenso a un rango de liderazgo. Los consultores tendremos todos la oportunidad de ganar dinero y de tener éxito en cualquier momento de este plan. Algunos nombres, algunos conceptos se han actualizado. Por ejemplo, ya no somos distribuidores, somos consultores y me encanta ese cambio. Volumen personal ahora es el volumen de ventas. Volumen organizacional es el volumen de ventas del grupo. Bonos uninivel, ahora es bonos de nivel. Pero a través de la presentación vas a estar viendo, ¿verdad? Estos cambios, estos nuevos conceptos. Bueno, primero quiero mostrarte los nuevos nombres de rangos. Ahora somos consultor 1, 2 o 3 o consultor senior 1, 2 o 3, que era antes pro 2, pro 3. Consultor líder 1, 2 o 3, que son los rangos de pro 4, pro 5, pro 6. Consultor ejecutivo 1, 2, 3 y 4, que eran los rangos de pro 7, 8 y 9. Y los pro 10, consultor presidencial. Mientras vayas creciendo en tu negocio, tú vas a desarrollar habilidades, vas a desarrollar destrezas y tu negocio va a evolucionar de acuerdo a tu crecimiento como consultor. Y algo que me encanta de este nuevo plan es que vas a ser compensado por las actividades que realices al principio, pero también mientras sigas creciendo en tu negocio, tus ingresos también aumentarán. Tenemos diferentes bonificaciones que se ajustan a las diferentes fases del plan. Por ejemplo, al principio, el plan consiste en compartir. Vas a compartir tu emoción sobre los productos, sobre tu nuevo negocio, sobre las nuevas cosas que estás aprendiendo en LifeVantage. En la sección de compartir, vas a ser compensado por vender productos a tus clientes, por el volumen acumulado de clientes que compran sus productos a través de suscripciones mensuales. También serás compensado a través de patrocinar nuevos consultores y ayudarlos a lanzar su negocio. Así que mientras siga creciendo tu negocio, vas a poder entrar a la próxima fase que es crea y crece. Tendrás la oportunidad de crear una organización de líderes con tu misma pasión, con tu misma visión, con el deseo de crecer y como resultado, tendrás acceso a las comisiones de nivel superior, a los bonos de mentor que te ayudan a ganar dinero por ayudar a los demás a crecer y a los bonos de igualación de liderazgo. Finalmente, lograrás llegar a la fase de liderar, donde vas a poder disfrutar de los fondos de liderazgo. Y bueno, veamos ahora cómo tú vas a poder alcanzar el próximo rango. El primer requisito es el requisito de volumen de ventas. Este es el volumen de tus compras personales y la de todos tus clientes que tú personalmente has patrocinado. Repito, este es el volumen de tus compras personales y la de todos tus clientes que tú personalmente has patrocinado. Se ha dejado en gris el rango antiguo para que puedas utilizarlo como referencia, lo que nos vamos acostumbrando a todos estos nuevos rangos. El requisito de volumen de ventas empieza en 150 y alcanza un máximo de 300. Esta es la cantidad mínima que puedes tener para que puedas calificar. Incluso en Estados Unidos y Puerto Rico ya no vamos a tener el requisito mínimo de comprar 40 puntos, recuerdas, de tu volumen personal. Ahora, ¿verdad? Puedes calificar para cobrar comisiones del volumen de tus clientes sin incluir, ¿verdad? Para compras personales. Pero bueno, si decides hacer tus compras personales en Estados Unidos, tendremos un límite de compra personal. Esto es un requisito de las agencias reguladoras de la industria de redes de mercadeo. Esto quiere decir que puedes utilizar hasta un máximo de 150 puntos de compras personales para calificar para el requisito de volumen de ventas. Por ejemplo, en consultor 1, tú puedes comprar los 150 puntos y calificar para el primer rango. El requisito, a ver, el límite personal son 150, pero el requisito son 150. Así que con tu propia compra alcanzas, ¿verdad? Consultor 1. Pero para alcanzar el rango de consultor 2, tú puedes comprar un máximo de 150 de compras personales y los otros 50 puntos deben venir de clientes patrocinados por ti. Ahora veamos el volumen de ventas del grupo. Esto es lo que antes conocíamos como el volumen organizacional. El volumen de venta del grupo, por ejemplo, en consultor 1 es 150. Este volumen lo puedes obtener con tu compra inicial. Pero para consultor 2, ¿cuál es la cantidad requerida? 500. Eso quiere decir que el límite de compra personal, como es 150, tú ahora tienes que conseguir el resto de 350 de tus clientes nuevos, de nuevos consultores. Y por ende, ¿verdad? Por eso aparece una cantidad, un límite de compra personal y el restante para calificar para el volumen de grupo, pues debe ser entonces obtenido por tus clientes o consultores. ¿Ok? Veamos los requisitos para los otros rangos. Por ejemplo, para consultor senior 1, los requisitos son 2,000 puntos. Antes, ¿verdad? Pro 2 era 2,500, así que tuvimos ahí una reducción. Consultor senior 2 son 3,500. Consultor senior 3 son 6,000. Lo que antes era Pro 4, consultor líder 1 se mantiene en 10,000. Pro 5, 20,000. Consultor líder 3 es 40,000, ¿verdad? Antes era 50, así que hubo una reducción ahí también. Consultor ejecutivo 1 son 80,000, así que también ahí tuvimos 20,000 puntos menos para calificar con lo que antes era Elite Pro 7. Ahora es consultor ejecutivo 1. 150,000 para ejecutivo 2, 300,000 para ejecutivo 3, 600,000 para ejecutivo 4 y se mantiene el 1 millón en volumen de ventas del grupo para lograr consultor presidencial. Así que si te das cuenta, ahora ver a pasar al próximo nivel es mucho más fácil de alcanzar. Y esto permite que el nuevo consultor se pueda sentir animado, ver a poder pasar al próximo nivel mucho más rápido. Ahora hay una nueva regla con relación al volumen máximo por pierna. Antes, si tú recuerdas, se requería tener, por ejemplo, para Pro 2, dos piernas y mantener un balance de 80, 20 o Pro 5 en adelante requería tres piernas, que era un balance de 60, 30, 10. ¿Recuerda todo ese revolú? Todo eso se eliminó. Ahora se ha simplificado el proceso. Aquí lo importante es saber qué es una fuente de volumen. ¿Qué es? Número uno, cualquier pierna en tu organización. Número dos, una fuente de volumen puede ser yo, o sea, mis órdenes personales más mi volumen de ventas de clientes. Así que puedes construir una organización robusta solo de clientes preferidos patrocinados por ti. Así que se va a reemplazar el requisito mínimo de pierna por una cantidad máxima que te puede ofrecer tu pierna más fuerte. Así que ahora es más fácil tener conversaciones con los nuevos consultores en donde ahora no tenemos que hablar de porcientos o mantener niveles o balance, sino que solamente vamos a hablar del máximo que puede contar tu volumen de tu pierna más fuerte para pasar al próximo rango. Y bueno, así que en los primeros dos rangos, por ejemplo, consultor uno y consultor dos, no tenemos ningún requisito, ¿verdad? Máximo por fuente de volumen, si se dan cuenta, está en blanco, ¿verdad? Así que lo más probable es que principalmente sean órdenes personales, órdenes de clientes. Pero mientras tu negocio empiece a crecer, vas a necesitar prestar atención al volumen de tus piernas. Por ejemplo, consultor tres, el volumen de ventas del grupo es ¿cuánto? Mil. ¿Ok? Pero solo puedes utilizar 750 puntos de tu fuente de volumen más fuerte, de tu pierna más fuerte, ¿verdad? El resto de 250 puntos deben venir de otras fuentes o de otra pierna. Así que vas a tener que patrocinar otros consultores para poder pasar al próximo rango. Ahora, hablemos cómo podemos empezar a ganar dinero en la primera fase del plan que se llama Comparte. Pero no solo, ¿verdad? Cómo empezar a ganar dinero en la primera fase, sino cómo mantenerlo. Cómo, ¿verdad? Mantener que todos los meses recibas un muy buen cheque. Veamos cómo aplica. Efectivo el primero de marzo. Vamos a tener una nueva escala de precios de los productos. Vamos a tener tres diferentes precios para los productos. Un precio para la venta minorista, o sea, los que solo quieren comprar el producto una sola vez. Tendremos un precio para las órdenes bajo suscripción mensual. Y los consultores tendremos, ¿verdad? El mejor precio, el más económico. Esta escala en precio nos va a permitir recibir algo que se conoce como beneficio o ganancia de las ventas a los clientes. Así que cada vez que tú, tú como consultor, ¿verdad? Realices una venta de productos, la diferencia entre lo que ellos pagaron y tu precio como consultor será tu ganancia. Así que si realizaron una compra de una sola vez, no bajo suscripción, sino una sola vez, solamente esa compra única te vas a ganar el 20%. Pero si se registran como clientes bajo suscripción mensual, tu ganancia es un 10%. Pero es importante que tengas en consideración lo siguiente. Esto no solamente es un 10% o un 20% la primera vez, sino que todos los meses, si ese cliente en suscripción ordena mensualmente, mensualmente te vas a ganar ese 10%. Así que eso es un cambio muy positivo, ¿verdad? Porque ahora en suscripción mensual vas a poder disfrutar, ¿verdad? De esa ganancia. Pero no solamente vas a cobrar, ¿verdad? De ese bono, sino que también se va a sumar una de mis partes favoritas de este nuevo plan de compensación Evolve, que es el bono de ventas personales. Así que aparte del bono de ganancia de las ventas a clientes que te mencioné anteriormente, que te paga un 10% de las suscripciones mensuales, aparte de ese bono, también tenemos el bono de ventas personales. ¿En qué consiste? Este bono se va a pagar mensual. Así que mientras más clientes personalmente patrocinados por ti tengas ordenando mensualmente, más subes en los títulos de vendedor. Empieza con 500 a 999,99. Y ese volumen te va a dar el título de Onyx. Y vas a recibir un 5% adicional mensual de los productos que compren. Así que ahora estarás cobrando como promedio un 15% mensualmente en sus suscripciones. Un 10% en las ganancias de ventas, que fue el primero que te mencioné y un 5% mensual en el bono de ventas personales. Buenísimo, ¿verdad? Así que si tú no tienes 500 puntos en volumen personal ahora mismo, en clientes personalmente patrocinados por ti, pues vamos a buscar, mira, con 5 clientes que ordenen colágeno de 30 días, ya calificas para cobrar el 15% mensualmente en todas las órdenes que ellos realicen. Esmeralda es de 1,000 a 1,999 con 99. Ahora ahí cobras el 10% más el 10% del primero es un 20% mensualmente. Zafiro es de 2,000 a 3,999. Ahí es un 15% más el 10% es ahora un 25% mensualmente. Pero donde todos queremos estar, las otras piedras son hermosas y todo, pero diamante es la meta que queremos todos llegar lo más pronto posible. Cuando tú tienes un volumen mensual de clientes personalmente patrocinados por ti, que tengan 4,000 puntos o más, y eres un diamante, pues entonces vas a cobrar un 20% más el 10%. ¿Cuánto es eso? Un 30% mensualmente. ¡Mensualmente! Buenísimo, ¿verdad? Así que bueno, ¿cuál es tu primera meta? Llegar a Esmeralda. Ahí tienes un volumen de 1,000 puntos para que arranques con una comisión mensual de un 20%. Pero rápidamente trabaja para Zafiro, trabaja para diamante, porque ahora ese bono, ¿verdad? Es mucho más atractivo. Ahora hablemos de algo que se conoce como el Fast Track. Esto aplica para los nuevos consultores. ¿Qué es el Fast Track? Bueno, el Fast Track te va a permitir, es como un periodo de día rápida, ¿verdad? Que va a aplicar el mes que tú te inscribes más tres meses calendarios completos. Por ejemplo, te registraste hoy, en verdad que estamos a febrero de diciembre, bueno, vamos a ver que te firmas en marzo 5, estamos en febrero todavía, te aplica en marzo. Te registras en marzo 5, ¿ok? El Fast Track va a cubrirte todo el mes que falta de marzo y también te va a cubrir tres meses adicionales, tres meses calendarios completos, que también aplicaría para abril, mayo y junio. Así que son tres meses plus, ¿verdad? Lo restante del mes que te registraste para tomar de la mano a ese nuevo consultor y vamos a correr con ellos. Vamos a ayudarlos para que esos tres meses ellos puedan maximizar y recibir unos bonos adicionales. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a animar al nuevo consultor a correr porque va a recibir bonos adicionales por realizar las actividades que le permitirán crecer y patrocinar nuevos clientes y nuevos consultores. Por ejemplo, el primero es la vía del cliente. Vas a ganar 50 dólares por cada grupo de tres clientes que se inscriban durante tu periodo de vía rápida. Al lograr tener tres clientes con un valor mínimo de compra de productos de 100, vas entonces a recibir un bono de 50 dólares, ¿ok? Y esos tres nuevos clientes no tienen que ser en su primer mes. Puede ser uno mensualmente, o sea, durante ese periodo de vía rápida, de fast track, esos tres meses más lo restante del mes anterior, si firman tres, vas a ganarte 50 dólares. Pero si, por ejemplo, firmaste tres el primer mes, tres el segundo mes, tres el tercer mes, tres el cuarto mes, pues son 50 dólares por cada uno de ellos. Así que no hay un top, o sea, tú puedes cada vez que firmas tres clientes con 100 puntos, es un cheque adicional de tus bonificaciones, de las comisiones de 50 dólares. Buenísimo, ¿verdad? Pero no solamente eso, también tenemos la vía del consultor, en la cual ahora, no solamente por firmar clientes, vas a ser compensado, pero si tú ahora registras tres consultores nuevos, con un mínimo de 150 en volumen, vas a recibir 50 dólares también. Así que una vez más, puede ser uno mensualmente, no tiene que ser todo el mismo mes, puede ser la cantidad, set de tres que tú quieras, ¿verdad? Por cada tres son 50 dólares que tú recibas. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Aquí vemos unos ejemplos, ¿verdad? En este ejemplo se firmaron dos clientes minoristas, uno en suscripción, pero los tres tenían 100 puntos o más, y te ganaste 50 dólares. Vía del consultor, ¿verdad? Aquí firmaste a tres consultores nuevos, con 150 en volumen cada uno, y te ganaste estos 50 dólares. Así de fácil. Es simplemente ayudarlos a realizar esas actividades que les permiten estos crecimientos. ¿Pero qué otros bonos se pueden recibir durante el Fast Track? Bueno, aquí tenemos también la vía de avance de rango, ¿ok? Cuando alcanzas el rango de consultor Senior 1, que eso es un volumen de 2,000 en ventas organizacionales, vas a recibir, ¿verdad? 100 dólares, ¿verdad? Tan pronto tú lo realices, miren, durante el periodo del Fast Track. Así que es ayudarlo a que logres esa meta de llegar a consultor Senior 1, 2,000 puntos y recibes 100 dólares. Pero si eso lo logras en el primer mes natural completo, aparte de los 100 dólares, vas a recibir 50 dólares extra. En el plan, el número cuatro, que es vía del acelerador. Buenísimo. Pero no solamente el consultor, sino que el mentor, el patrocinador, el que lo está ayudando, ¿verdad? A lograr todas estas metas que lo está ayudando en esas llamadas de validación, que le está enseñando cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando alcance el consultor Senior 1 por primera vez, el patrocinador va a recibir 50 dólares. Pero si lo logra en su primer mes, el patrocinador recibe 50 más 25, que son 75 dólares. Así que, bueno, todos van a querer, ¿verdad? Trabajar hacia esa meta, porque tanto el consultor como el patrocinador, ¿verdad? Pueden disfrutar de correr durante el Fast Track. Ahora, esta parte me encanta. Es el bono de mentoría. ¿Cómo funciona? Se va a sumar el volumen de ventas de los clientes que fueron inscritos por el nuevo consultor durante el Fast Track, durante el periodo de vía rápida, esos tres meses más el restante del mes que se registró. Ahora, mensualmente, se va a sumar el volumen de todos esos clientes que se patrocinaron durante ese mes, ¿verdad? Cada mes, y el patrocinador va a recibir un 15%. Por eso te digo que cada vez que se firma un nuevo consultor, lo vamos a coger de la mano, no lo vamos a soltar, lo vamos a ayudar a crecer, a que él logre todos sus bonos, y también nosotros vamos a poder recibir un bono muy bueno por ayudarlo a correr y lograr todas esas metas. Así que cada mes, durante el Fast Track, se va a sumar el volumen de los clientes nuevos y le van a pagar al patrocinador un 15%. Aquí, ¿verdad? Se ve un ejemplo que vende 500 puntos ese mes. Tú te ganas como patrocinador un 15%, te ganas 75 dólares como bono de mentoría, y se calcula mensualmente. Así que imagínate, si tienes un cliente nuevo que consigue nueve nuevos clientes que compraron colágeno, por ejemplo, eso es alrededor de 1,000 puntos en volumen, un 15% son 150 dólares que tú recibirías como patrocinador por apoyarlo a lanzar su negocio. Así que grandes recompensas por ayudar a los nuevos consultores a maximizar su periodo de vía rápida o su Fast Track. Bueno, ahora vamos a hablar de la fase de crea y crece. Los clientes nuevos, ¿verdad? Tuyos personales van a ser, van a ser bajo el nivel cero, ¿verdad? Para su patrocinador, lo que te va a permitir recibir un pago más profundo por el nuevo volumen de ventas. Los clientes y consultores de nivel 1, ahora también serán de nivel 1 para ti. Así que en lugar de ser generación 2, como era antes, así que ahora los consultores que tú personalmente patrocines van a ser nivel 1, pero los clientes que ellos, ¿verdad? Patrocinen también serán nivel 1. Vamos a verlo un poquito más fácil en la siguiente imagen. También, cuando tú registras a alguien nuevo, los clientes que tú traigas estarán en una cesta, ¿verdad? Que hablamos ahorita, que tiene los cuatro niveles, recuerda, que es el Onix, Esmeralda, Zafiro y Diamante. Ahí es donde te van a pagar por tus clientes personales. Pero ahora, cuando tú patrocines a un nuevo consultor, y estos a su vez empiezan a suscribir nuevos clientes, todos ellos van a caer en tu nivel 1. Si eres consultor senior, vas a cobrar un 10% del volumen de ventas del consultor, pero también vas a cobrar un 10% del volumen de sus clientes el primer mes y todos los meses que estos compren productos. Por ejemplo, imagina que ayudes a tus consultores personales a llegar a Diamante, y estos mantienen todos los meses 4,000 puntos en volumen. Si eres consultor senior, ¿verdad? Vas a recibir un 10% de 4,000, o sea, 400 dólares. Y lo vas a recibir mensualmente de ese consultor solamente. Así que vamos a repasar, para que puedas ir haciendo tu matemática y puedas ver por qué estamos tan emocionados. Si tú mantienes 4,000 puntos o más mensuales, si tú eres diamante de tus clientes personales, te vas a ganar un 30%, recuerda, un 10% más el 20% por ser diamante todos los meses. Y si tú tomas un 30% de 4,000, ¿sabes cuánto es eso mensualmente? 1,200 dólares todos los meses. O sea, por tú ser diamante, por tú mantener 4,000 puntos o más, hay nada más, sin tener ningún otro consultor en tu organización, son 1,200 dólares todos los meses. Pero si ahora tú ayudas a tus nuevos consultores a llegar a Diamante, que cada uno se ponga una meta de 4,000 puntos cada uno, tú vas a recibir el 10%, que es el nivel 1, de los que tú personalmente patrocines, esos son 400 dólares. Un 10% de 4,000 son 400 dólares. Así que son 1,200 de tu diamante más 400 dólares de cada uno de tus consultores personales que sean diamantes. Estamos hablando que con uno nada más son 1,600 mensualmente. O sea, casi 20,000 dólares al año. ¿Estás viendo el potencial de este plan? Ahora, cuando tú seas diamante y tengas 4 consultores que todos los meses logren el volumen de diamante, tus 1,200 más 400 por 4 son 1,600, son 2,800 mensuales. 2,800 dólares mensuales son como 33,600 al año. ¡Wow! Ahora sí estamos hablando, ¿verdad? Así que va a funcionar igual en cada generación. Ahora esos consultores personales tuyos traen a nuevos consultores. Tú vas a recibir, por ejemplo, el consultor Senior 1, tomándolo como ejemplo, un 5% del volumen de ellos más un 5% de cada uno de sus clientes mensualmente. Y si te das cuenta, mientras sigues subiendo de rango, ese nivel 2 sigue aumentando de 5 a 6, 6 a 7. Nivel 3 aumenta de 3 a 5, 6, 7. Nivel 4, o sea que va aumentando mientras tú vas creciendo. Así que definitivamente, ¿qué te puedo decir? Es excelente, ¿verdad? Estos cambios realmente te incentivan a trabajar con tus consultores, a enseñarles con tu ejemplo a llegar a diamante que ellos a su vez se pongan esa misma meta. Si tú logras esa duplicación, si creas un sistema en el cual tú puedas modelarlo, ellos hacerlo de una forma sencilla, el cielo es el límite. Y me encanta porque cuando tú llegas, por ejemplo, a consultor Líder 3, es 40,000 en volumen, ya estás cobrando de las nueve generaciones. Con 40,000 puntos en volumen organizacional, ya estás participando de las nueve generaciones. Y si sumas todos los porcientos que ves aquí, es un 51%. Antes cobrábamos un 43%, así que tuvimos un aumento también en los porcientos de bonos de nivel. Ahora vamos a hablar acerca de la fase de liderar. Vamos a conocer los dos últimos bonos que es igualación de liderazgo y el fondo de bono de liderazgo. En el plan anterior, teníamos algo que conocíamos como el matching bonus. Cobrábamos de cinco niveles. Pero el nuevo plan es mejor. Cobrábamos de siete. De siete generaciones, pero de una forma muy distinta. En el plan anterior, se basaba el 100% en tus patrocinios. Tú patrocinabas a una persona que era frontal y tú recibías el 10%. Cuando ese patrocinaba a la segunda generación, era un 5% y así sucesivamente. ¿Te acuerdas? 10, 5, 5, 5, 5. Pero cuando llegabas a los cinco niveles, se acababa todo. No había forma de cobrar de los niveles 6 en adelante. Pero el nuevo plan está basado en consultores calificados. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo estos van ahora a ser remunerados. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Buscamos en nuestra organización a consultores que estén en el rango de CL1, o sea, consultor líder 1. Ese es el volumen de 10,000 que antes, ¿verdad? Conocíamos como PRO4. Así que tú vas a ayudar a tu organización, no solamente los frontales, a tu organización a ponerse la meta de llegar a lo que antes se conocía como PRO4, que ahora es consultor líder 1, volumen de 10,000, lo más pronto posible. Y cuando consigues a tu primer consultor líder 1, no importa en qué generación se encuentre, se va a considerar como tu generación 1 en el bono de igualación de liderazgo. Es que lo puedes ver en la imagen. Tú ves esta generación 1, no está la generación 1 literal, pero como es el primero en esa pierna en lograr, pues entonces ahí caería como tu generación 1. Acá vemos otras piernas, ¿verdad? Que están posicionadas en diferentes lugares, pero cada pierna se va a evaluar por separado cada una de esas generaciones. Así que puedes tener un consultor inactivo, pero estás apoyando a los líderes en su organización, tal vez en generación 10 o generación 15, generación 25. Si ellos llegan a CL1, consultor líder 1, tú vas a cobrar el bono de igualación. Veamos lo que tienes que hacer para calificar y los porcientos que vas a cobrar. Aquí está, ¿verdad? Empiezas a cobrar este bono cuando tú alcances y mantengas el rango de consultor líder 2, que es el volumen de 20,000 en volumen, ¿verdad? Organizacional. Antes era PRO 5. Así que tú quieres llegar a PRO 5, bueno, a consultor líder 2 con 20,000 puntos para que entonces empieces a cobrar de todos los PRO 4 en tu organización hasta 7 generaciones. Si te das cuenta cuando eres consultor líder 2, ¿verdad? Con 20,000 puntos, PRO 5, cobras de la generación 1 un 7%. Si eres un consultor líder 3, que antes era un PRO 6, cobras 12% de la primera generación y un 10% de la segunda. Consultor ejecutivo 1, 15, 12, 10. Antes era 10, 5, 5. Así que los porcientos son más grandes, mucho más grandes y mucho más fácil de poder alcanzar. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Mientras tu equipo crezca y subas de rango, va a aumentar el porciento que cobras, ¿verdad? Y aquí tú puedes ver cómo mientras vas creciendo, los porcientos de 7 aumentan a un 12, a un 15, a un 20, generación 2 de un 10, a un 12, a un 15, a un 20, así sucesivamente vemos cómo esos porcientos siguen creciendo. Así que ahora hay un incentivo grande para crecer y ayudar a tu equipo a alcanzar, ¿verdad? Esos 10,000 puntos que es la posición o el rango de CL1. La empresa, ¿verdad? Nos va a estar proveyendo reportes para poder identificar y poder acercarnos y apoyar a estos líderes, no importa la profundidad en tu organización. Ahora hablemos, ¿verdad? Del fondo de bonos de liderazgo. Este bono es similar al fondo Elite que teníamos en el plan anterior. La empresa va a sacar un 4% de las ventas del volumen comisionable y lo va a poner en un pote, ¿verdad? En un fondo. Antes se dividía en un porciento para cada rango, pero ahora es distinto. Se divide el 4% de las ventas del volumen comisionable entre todos los consultores, entre los rangos consultor ejecutivo uno a consultor presidencial. Se saca la participación o el share, ¿verdad? Y ahora o las acciones y ahora se reparte entre todos los siguientes rangos. Consultor ejecutivo uno recibe una participación. Consultor ejecutivo dos, tres participaciones. Consultor ejecutivo tres, cinco. Consultor ejecutivo cuatro, diez. Y consultor presidencial veinte. Así que definitivamente de verdad es una excelente forma, una excelente razón para la cual queremos todos llegar a consultor ejecutivo uno. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que el volumen comisionable de este mes es 1.2 millones y tenemos yo que sé, 350 consultores entre los rangos, entre los cinco rangos que se mencionan aquí. Se divide 1.2 millones entre los 350 consultores y un ejemplo, ¿verdad? Nos darían aproximado de tres mil cuatrocientos dólares. Así que los consultor ejecutivo uno tendría una participación que es tres mil cuatrocientos veintiocho, los consultores ejecutivos dos, tres veces cobraría los tres mil sobre diez mil dólares y así sucesivamente imagínate ese cheque nada más de este bono. ¡Uf! Buenísimo. Así que esos son, ¿verdad? Básicamente lo que es el plan de compensación Evolve. Ahora yo quiero hablarte acerca de un programa que es muy importante que tú lo puedas compartir con cada uno de tus clientes y le enseñes a tus consultores a poder explicar lo que se conoce como el programa Rewards Circle, ¿verdad? O el círculo de recompensa. ¿Por qué? Porque van a haber aumentos en el precio de sus productos y es importante que ellos sepan que existe un incentivo para mantenerse en suscripción de forma mensual. Recuerda, nuestra meta para llegar a diamante es retener a nuestros clientes en suscripción mensual. Así que una buena forma es que ellos sepan que mantenerse como suscripción mensual ellos van a poder beneficiarse y participar de lo que se conoce como el Rewards Program. Solo van a participar de este programa los clientes que estén en suscripción mensual. Los que solamente hacen una compra única al mes no van a calificar. Los consultores tampoco van a aplicar a los consultores. Solamente clientes en suscripciones mensual. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Cada vez que la suma de suscripciones mensuales alcancen 200 dólares. Puede ser una orden de 200 o que a través de los meses compren sus productos, los que sea que ellos compren, cuando acumulen y lleguen a los 200 dólares van a recibir un crédito para su próxima compra de 10 dólares. Cada vez que alcancen los 200 dólares van a recibir un crédito de 10 dólares. Pero ahora cuando lo logren en 5 ocasiones, ¿verdad? 200, 200, 200, 200 y alcancen mil dólares la suma de todos esos órdenes a través del tiempo que tome, no hay una cantidad fecha límite, cuando logren mil dólares en suscripciones mensuales, ahora van a recibir el doble, 20 dólares. Ahora están en lo que se conoce como el insider status o en español el estado privilegiado, donde ahora cada vez que logren 200 en sus compras, 200 dólares en sus compras, después que entren a este estado privilegiado o insider van a recibir un crédito de 20 dólares cada vez que hacen esa orden de 200, pero lo logran cuando alcancen los mil dólares y se active el estado privilegiado. Ojo, importantísimo, orientemos bien a nuestros clientes para que ellos no cancelen sus suscripciones, porque una vez si tienen, por ejemplo, 500 dólares en compras acumuladas y cancelan la suscripción, se pierde esos 500 dólares y tienen que empezar en cero. Así que si tienen que, por ejemplo, cambiar, tal vez quieran extender la suscripción, no quieran los productos ese mes, oriéntalos para que a través de su oficina virtual cambien su suscripción para el próximo mes, puedes cambiarla, tal vez dos meses incluso, sin cancelar la suscripción. Cualquier duda o pregunta cómo hacerlo, habla con tu patrocinador, con tu grupo de apoyo o servicio al cliente te puede ayudar a cambiar esas fechas de suscripción. Pero muy importante que no se cancelen. ¿Qué otros beneficios va a recibir este círculo de recompensa, este insider status o estado privilegiado? Va a recibir un 10% de descuento en ventas, ¿verdad? En artículos que estén en promoción. Van a tener ofertas exclusivas de descuentos, promociones especiales para los que sean miembros de este círculo de recompensa y también los que estén en el grupo privilegiado. Van a tener, por ejemplo, si tú haces una compra de 100 dólares o más y la repites el segundo mes, vas a recibir gratis un producto, ¿verdad? Gratis por tu compra. Así que, vale la pena, van a recibir productos tamaño original, van a recibir promociones, incluso, si tú entraste en tu suscripción mensual en marzo, por ejemplo, para decir una fecha, en tu mes aniversario de tu suscripción, vas a recibir también otro producto gratis para celebrar tu aniversario como cliente en LifeVantage bajo el programa de Rewards. Así que, van a haber muchas recompensas, ¿verdad? Tasa fija en costos de envío para los clientes que ordenen a partir de 150 dólares, bueno, mucha información que puedes, ¿verdad? Buscar y tenerla a la mano, pero muy importante, muy importante que orientes a tus clientes, ¿ok? Familiarícense bien con esta información y compártanla con sus clientes para que ellos puedan animarse y mantenerse en suscripción. Si tienes a más clientes en suscripción, ellos se benefician, pero tú también te beneficias, ¿verdad? De lograr tu esmeralda, zafiro, diamante que vimos que es por clientes que se mantienen mensualmente. Así que, bueno, amigos, muchos números, yo lo sé, vas a tener que ver este video una, dos, tres, muchas veces, pero verlo las veces que sea necesario, ¿verdad? solamente te puedo decir lo siguiente, vas a ser recompensado por realizar las actividades que dan resultados. Sigue el sistema IHE, continúa invitando, continúa compartiendo las herramientas que tengas para compartir tu historia, la historia del producto, la historia de la empresa, utiliza tu equipo para cerrar, cierra esos ciclos, ¿verdad? Da seguimiento. Te voy a decir que si tú trabajas el sistema, si tú eres consistente en estas actividades, vas a estar muy bien, muy bien compensado en este nuevo plan. Tendrás muchas posibilidades de aumentar considerablemente tu cheque, pero al final del día depende de ti. Nuestros resultados son un reflejo de nuestras acciones, son un reflejo de nuestras actividades. Yo te animo que si tienes dudas o preguntas sobre este plan, sobre cómo desarrollar tu negocio, comunícate con tu grupo de apoyo. Yo sé que este es tu momento, este es tu año, te deseo mucho éxito y confío que puedas realmente trabajarlo, confío que realmente puedas crecer y lograr todas tus metas en este nuevo año. Te envío un fuerte abrazo nuevamente desde Puerto Rico y espero poder saludarte en una próxima grabación o próximo entrenamiento. Un abrazo a todos.